Después de competir en los Panamericanos, Perú 2019 llegó a la ciudad el deportista de fisiculturismo, Carlos Giraldo, con su medalla de plata. Una experiencia muy bonita del cual cualquier deportista en Colombia y a nivel de América, Suramérica y Centroamérica quiere llegar a lograr el solo hecho de participar en el deporte Panamericano Olímpico. Giraldo representó al país en los Panamericanos gracias al trabajo y el apoyo de amigos y familiares. ¿Cómo llega? Primeramente por la voluntad de Dios, ante todo que sin Dios no podemos llegar a ningún lado y con el apoyo de la misma gente de Barranca, las mismas personas del cual lo conocen a uno, las mismas amistades, de los gimnasios, de las personas que yo entreno, todo el apoyo que me han dado y el aporte también, tanto moral como económico. Al barranqueño por dos puntos se le fue esquiva la medalla de oro. ¿Qué faltó? Dos puntos, dos puntos para poder llegar a lograrlo y pues el error sistemático, como en todo, hubo un error en el sistema y había aparecido una cosa y luego otra. El nivel que se presenció en estas justas fue alto y exigente. Muy buena y aún mayor porque todos los competidores que llegan, llegan con un buen nivel, algunos han sido también campeones suramericanos, igual que lo fui yo, entonces no es fácil porque todos vamos a querer ganar y todos llegamos a un punto de querer dar lo mejor y de poder llegar a lograr el primer lugar. Carlos Giraldo desde ya se prepara para de nuevo estar en una cita continental y representar a Barranca Bermeja y al país de la mejor forma. ¡Gracias!